Hoy en nuestro segmento Atleta de la Semana, les presentaré a un corredor que acepta que el atletismo es una de sus pasiones, no importando el tiempo y la distancia. El corredor que verán a continuación está decidido a seguir compitiendo hasta llegar a su objetivo final. Conozcanlo. Cuando se enfrenta al dios del tiempo no hay nadie que lo detenga. Carlos es un atleta que inició practicando campo traviesa y desde ese entonces siempre le ha sonreído. Yo he estado corriendo desde cuando yo tenía 5 años de edad y me encanta correr porque me destreza y me gusta competir en las carreras. La sincronía y planificación con su actual entrenador Gonzalo Vásquez ha hecho que se logren importantes reconocimientos. Cuando él estuvo en el grado 9, él era el número 1 de ese grado y después por lo que pasó por el COVID no pudimos competir el año pasado. Ahora que ya está en el año 11, tiene la posibilidad de ser uno de los mejores 5 en la división que competimos. Una lesión en la rodilla por poco y lo aleja de destacar en las competencias de larga distancia, pero supo reponerse a la adversidad. Fui a la psicoterapia y luego desde unas tensiones mi rodilla se puso bueno y después cuando estaba el día de los campeonatos de ciudad, fui a correr mi carrera más buena que yo he corrido en toda mi vida. Es un joven que sabe lo que quiere y no descansará hasta lograr sus sueños. Me gustaría ir a un colegio bueno para correr y luego si me pongo bien en el colegio, quiero ir a ser un atleta de los olímpicos para correr. El camino es de altos y bajos y parece que no se acaba. Mientras tanto, Carlos apura el paso consciente que en el correr termina ganando el que nunca se rindió para llegar a su objetivo final. En el equipo de la preparatoria Canoga Park, Carlos busca la oportunidad de seguir destacando en el plano académico y deportivo. Su determinación ha servido de ejemplo para muchos compañeros de equipo.